Música Bien, nos encontramos con el alcalde del Centro Poblado Menor de Chiclín, Percy Sánchez, para que nos pueda informar sobre las campañas que se vienen ya programando. Se viene haciendo entrega de Ibermentina a todos los pobladores de Chiclín, quienes de una otra manera pues están alarmados ante los casos que se siguen incrementando del coronavirus 19. Ante todo, muy buenos días, amigo de Teletrés. Gracias por la entrevista esta mañana. Agradecer al señor que nos da un día más de vida. Para informarle a mi pueblo, Centro Poblado de Chiclín, que la Municipalidad del Consejo Menor ya viene trabajando en cuestión de salud. Apenas tengo dos semanas que me he reincorporado porque yo también caí contagiado. Ya vengo laborando, apoyando con oxígeno, trabajando con Ibermentina para proteger y prevenirnos. Porque está lento el COVID, pero cuando empieza lento, espero que no sea una desgracia. Porque en verdad que a veces los pobladores nos tomamos conciencia de contagiarnos o llegar al peligro máximo que es estar solicitando oxígeno. Así que ya empezamos a trabajar. Estoy repartiendo Ibermentina a todo el pueblo. Me han apoyado alcalde de la provincia de Azcope, el amigo Carlos Salsa Moncada de Chocope. Mañana me estoy dando a la Universidad Nacional de Teología a recoger Ibermentina para repartirlo. Entonces, sigo trabajando y yo no bajo la guardia. ¿Se tiene previsto seguir con las campañas de desinfección? Sí, este sábado justamente lo voy a invitar a ustedes. Vamos a salir a las 10 de la mañana a funigar todo Chiclín. Que se están haciendo las coordinaciones con la provincia de Azcope, con la Galería Unbarga, con el gerente Cicerón, que muy bien se comporta, está apoyando en la cuestión de salud. Porque en verdad que así debe ser trabajar de la mano con las autoridades. Yo lo felicito desde acá porque es una campaña grandiosa que se va a hacer. Funigación todo Chiclín y seguir trabajando con la medicina. Y que el pueblo se proteja, se cuide y no baje la guardia. La población cuestiona en su mayoría a las autoridades por qué no han priorizado la salud en el año 2020 y iniciando este 2021. Bueno Jorge, es lamentable. ¿Qué puedo decir? Mayormente a los alcaldes distritales del gobierno les apremiamos una millonada de plata para que trabajen por la salud. Pero ahí quedará en conciencia de ellos. Yo lo único que digo es que los alcaldes de los centros poblados, a pesar que no manejamos economía grande, pero hemos puesto el pecho, el hombro, hemos gestionado, hemos ido por allá, por acá, nos han abierto las puertas. A pesar que sin economía, sin dinero. O sea, no paramos, mira. Como debo repetir, dos semanas tengo y sigo trabajando. O sea, solo yo no me cuido, me protejo, pero el señor no me ha dicho, no sé cuándo será que me vuelva a infectar. No, porque mire Jorge, si yo tuviera miedo, como autoridad no saliera, no saliera a gestionar. Hemos visto, alcalde, la falta de implementación en las postas, centros de salud. Justamente, ayer, estaba conversando con el nuevo gerente de salud de la provincia de Azcón, del Minza, para decirle, pues, que apoyen, que se pongan las pilas, pues, ¿no? Y trabajemos, porque esto no vaya a ser que se desbarranque, se venga más fuerte, y lamentemos lo que pasó el año pasado, eso es lo que no queremos. Por eso yo ya estoy coordinando, estoy conversando, ¿no? Y esperamos que, espero que no nos marginen mayormente, porque a los alcaldes de los centros poblados nos marginen, será porque no manejamos dinero, no manejamos economía, no tenemos los millones de soles. Por eso es que no vienen. Yo te juro, Jorge, que si tú manejáramos los millones de soles, como lo mandan a los alcaldes distritales, todos vinieran a los centros poblados, a los alcaldes, pero lamentablemente. ¿Se ha reunido usted con el alcalde Julio Pérez, que los casos se siguen incrementando? Sí, hemos conversado, estamos trabajando, incluso, este, han quedado en llamarme a la municipalidad, cuando llegue la medicina, el Ibermentino y otras cosas más, para salir a laborar, porque cada alcalde de los centros poblados conocemos la realidad, de nuestro pueblo, cómo están padeciendo, cómo están sufriendo, cómo son las cosas, dónde se debe trabajar, dónde se debe llegar, dónde están los casos más fuertes, dónde no lo hay. Entonces, sabemos la realidad de cada pueblo, ¿no? Entonces, estamos trabajando y esperemos que esas coordinaciones se hagan pronto, por el bien y cuidar la salud de mi centro poblado de Chiclín, y espero que también haya para otros pueblos dentro del distrito de Chicama, a sus caserillos. Esta mañana quiero saludarte, Jorge, y felicitarse nuevamente, y a seguir trabajando y cuidémonos de esta pandemia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.